En este día es la Valentín, quise dedicarle a esta canción, no se puede olvidar, a mis queridas fans. Muchas gracias por estar aquí y espero que la disfruten muchísimo. No quiero que entren de mis sueños porque sé Que todo lo que ya he logrado cambiará Tú me pediste que te borrara Me deseaste que alguien más me amara Fuiste egoísta, te pate poco de vista, pero hoy lo acepté Porque entendí que aunque sane, no se puede olvidar Tantas cosas que aprendimos, ya no pese a recordar Lo bonito que vivimos, todo queda atrás Pero a mí ya no me duele verte con alguien más Porque entendí que aunque sane, no te quiero olvidar Tantas cosas que aprendimos, ya no pese a recordar Lo bonito que vivimos, todo queda atrás Pero a mí ya no me duele verte con alguien más Yo sé que tú no quieres saber nada de mí Me pongo excusas para olvidarte Me pongo otra pa' pa' no pensarte Ya no soy nadie pa' recordarte Que no te falta y esto es aparte Y quien te cree es que tú no eres arte Ya no me duele verte con alguien más Ya no me duele que esto sea así Y, 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 y Y me pediste que te borrara Me deseaste que alguien más me amara Fuiste egoísta, te pate poco de vista, pero hoy lo acepté Porque entendí que aunque sane, no se puede olvidar Tantas cosas que aprendimos, ya no me duele verte con alguien más Pero a mí ya no me duele verte con alguien más Pero a mí ya no me duele verte con alguien más